Hasta el sector campesino es entrar al hueco, llegó el alcalde de Lautaro, Raúl Chíferli, junto a Pedro Caniwante, subdirector de Conadi y el equipo municipal, quienes sostuvieron un diálogo con los vecinos de la comunidad Traipecheuquel. En la oportunidad, trataron varias temáticas a trabajar durante este año 2017, destacando lo que respecta al agua potable y rural, que ya es una realidad gracias a las gestiones de nuestras autoridades, la adquisición de terreno por parte de Conadi y el fortalecimiento de la comunidad a través de emprendimientos, como lo señaló el subdirector Pedro Caniwante. Como subdirector, representando al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, para decir que nuestro gobierno está dispuesto a poder cumplir con la promesa de compra de tierra para las comunidades. Por su parte, Juan Catropay, presidente de la comunidad, señaló la importancia de contar con el vital elemento. Bueno, es un sueño que se está cumpliendo y esperamos que pueda salir luego, ya. Porque, bueno, toda la gente está también esperando eso. Y uno como presidente también quiere, ¿no es cierto?, cumplir eso de poder sacar luego. Que es tan necesario tener agua potable, ya sea para la familia, para la salud y para todos nosotros. Así que ya que acá en el sector, del mes de diciembre ya andan los camiones, hay parte que pasa el año entregando agua a los camiones, ya. Entonces, si llega la agua potable va a ser un cambio de vida. De esta forma, se informó sobre el estado de los proyectos de APR, un anhelo de las familias de este sector, cumpliendo el compromiso de trabajar más cerca de la gente.